Hola a todos, es un breve video para poder invitar a aquellas personas que quieran información sobre como obtuve mi licencia como piloto privado Pues estaré transmitiendo información, dotándolos de realmente lo que se ocupa, que temas son los que vienen en la teoría Y posteriormente ya estoy a unas semanas de poder tomar prácticas de vuelo Y estaré transmitiendo en vivo o subiéndolas por medio de este video